chicos hoy les voy a estar bloqueando este parque es muy cerca de donde vivo aquí en searón este y vamos a intentar patinar en una pista de hielo que es la de allá ahorita el gorrito les voy a enseñar este es la primera vez que voy a patinar en una pista de hielo y se patina pero patines normales ruedas pero esta no entonces voy a intentar subirme no prometo nada pero voy a intentarlo voy a intentar así que vamos y hace mucho frío traigo guantes y todo ok chicos este no me subía bueno si entré en lo del patinaje pero pasó en desgracia y ahorita estamos en el carmen light botán y carmen light salgo así y son de plantas vamos a ver luces y hace mucho frío no 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 ni no 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 ¿Qué estás haciendo? Voy a publicar en Instagram Por cierto, síganme, estoy como que Erwin 3 De que estoy aquí Estaba hablando con Zulma A ver amor, en donde crees Bueno, en donde haya luz Me tomas una foto Y con la luz Aquí te ves No, aquí no te ves Ahí sí te ves Ahí te ves Sí, me veo Vean por favor Qué bonito está Aquí sí me veo porque hay mucha luz A ver, vamos a acá De lado De lado De lado Se ve divino, ¿no? Sí ¿Ves qué bonito se ve? Está muy bonito ¿Qué pasa amor? ¿Me veo? ¡Me veo! Es que como ha estado todo oscuro No me veía Yo estoy .. Ah, está muy espérfluo No stop ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!